Hola Planetarios, la espera terminó, Los Ángeles Azules estrenaron canción junto a Kazoo y Santa Fe Clan, Tú y Tú es el nombre de la colaboración en donde la Argentina Kazoo mostró una nueva faceta musical. Somos sus amigos de Los Ángeles Azules, Kazoo, Santa Fe Clan. La canción ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales. ¡Suscríbete al canal!